Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tengo el privilegio, la verdad que es un privilegio, de poder compartir con ustedes el testimonio de Fina. Fina Sansaloni. Esta mujer vive en la provincia de Alicante, en el pueblo que ahora no recuerdo el nombre, pero luego lo vais a ver aquí. Me ha dejado verdaderamente sorprendido. Tiene un testimonio muy bonito sobre problemas de tiroides y sobre problemas de azúcar en sangre, diabetes y demás. Y dolores y cosas que me está contando. Acabo de hablar con ella por teléfono. No he podido aguantarme las ganas de hablar con ella porque no la conocía personalmente. Vais a escuchar su testimonio, que lo puso en uno de nuestros chats. Me pareció un testimonio tan bien explicado y tan cortito que yo os recomiendo que lo escuchéis para que veáis que hay personas que tienen grandes resultados y con muy poco producto. Así que sin más, os dejo también su WhatsApp por si queréis comprar los productos con descuentos, si queréis afiliaros como socios o queréis comprar el producto sin ser socios. Ella sabe cómo utilizarlos porque obviamente ha tenido resultados. Así que sin más, muchísimas gracias y disfruten de este maravilloso testimonio. Hola, buenas noches. Quiero deciros que acabo de entrar al grupo y estoy leyendo. Mira, yo he pasado muchísimo tiempo con tiroides, ¿vale? y me he estado tomando las pastillas de utilos y me ha ido muy bien. Desde que encontré de quiénes, pues resulta que he estado un año sin tomarme pastillas de utilos porque me tomaba el café y me tomaba la pastilla al poco tiempo y me encontraba más nerviosa y no sabía de qué iba. Y entonces me quité las pastillas y cuando fui al médico, al hospital a hacerme la prueba, me dijo que lo tenía todo bien. Tenía las tiroides mal, la tenía bien y el azúcar también, no me la tengo regulada, no me tomo pastillas, tampoco, el colesterol tampoco tengo, no me estoy tomando pastillas y nada, y todo eso se me ha regulado. Y cuando fui al médico a ver la analítica que me hicieron, me dijo el doctor del hospital que estaba divinamente bien, dice que me habían sacado analítica divinamente bien. Y yo le dije, mire, Rafael, me estoy tomando el café Ganoderma y me dice el médico, porque yo sé que los médicos que mandan medicamentos, pues la mayoría no se lo creen, pero ellos saben lo que es el Ganoderma. Bueno, pues le dije, mire, Rafael, yo tampoco le dije que me lo había quitado todo, las pastillas ni nada, porque yo quiero que me controle el peso y todo de año a año, ¿vale? Entonces me dijo que qué es lo que me hacía el café. Yo le dije que el café me hacía y me sentía bien, dormía bien, estaba menos nerviosa y todo eso, me sentía bien. Y entonces me contestó que todo puede ayudar, pero la pastilla también ayuda. Y yo digo, bien. Y nada, lo único que, no sé por qué, no bajo peso. Pero bueno, hasta ahí quiero decir que a mí, gracias a Dios, desde que Marga me dio un café de los negritos, que gasto mucho más aquí de cosas, pero con un sobre me dolía el hueso de la rodilla, se me quitó. Y ya al poco tiempo, pues ya iba gastando y gastando y gastando y mientras yo viva seguiré comprando Ganoderma porque me encuentro muy requete bien, muy bien. Pues te digo que la gente ahora me está creyendo. Hay otras que están incrédulas, pero bueno, yo si no vendo, no vendo, pero yo por lo menos lo considero para mí una comida espectacular y sana. Bueno, pues eso quería deciros. Venga, muy buenas noches a todos y gracias, Iván.